Imagínate de todo lo que perdió por un momento de ira, por un momento de querer venganza. Los votos hechos en momentos de ira y de coraje, donde buscas venganza, pueden costarte mucho más de lo que piensas. A veces estamos molestas y hacemos votos a nosotras mismas como jamás lo perdonaré, jamás le voy a hablar otra vez, nunca volveré a este lugar. Esos son votos que haces, esas son promesas a ti misma. Y ya cuando se te baja el coraje, no sabes ni cómo quitar ese voto. Quieres volver, quieres hablar con él, quieres volver a ser esa amiga, pero no quieres perder tu promesa a ti misma. Hay un hombre en la Biblia que se llama Jefte en Jueces 11. Él estaba muy enojado con un grupo de personas que se llamaban los Amonitas. Creo que así se dice. Y él estaba tan molesto y quería tanto la venganza. ¿Por qué? Tal vez le habían hecho una injusticia. Y él estaba tan molesto, creía que la venganza lo iba a hacer sentir mejor. Y él hizo un voto a Dios, un voto que Dios no le pidió y le dijo a Dios, si tú me das victoria sobre ellos, yo prometo sacrificar la primera cosa que sale de mi casa cuando yo vuelva a casa. Ahora, Dios le dio la victoria. Pero aquí no dice que Dios le dio la victoria por el voto. Dios no le dio la victoria por la venganza. Dios le dio la victoria porque Dios nos da la victoria. Porque Él nos ha hecho más que victoriosos por aquel que nos amó. Pero como Él ya había hecho el voto, cuando llegó a su casa, lo primero que sale de su casa es su hija. Una hija hermosa, su única hija. Su única hija virgen. Hasta ni nietos pudo tener. No solo perdió a su hija, perdió su legado, perdió a sus nietos, perdió la oportunidad de seguir un legado, de abrazar a su nieto. Imagínate de todo lo que perdió por un momento de ira, por un momento de querer venganza. A veces tú y yo, sin querer, sin pensarlo profundamente, hacemos esos votos y nos cuesta tanto. No solamente a ti y a mí, nos cuesta a nuestros hijos, a nuestra familia, nuestro legado, nuestro futuro, nuestra herencia, sin saber. Porque estamos tan tercas en querer vengarnos a nuestra manera. Y Dios ya tiene la victoria para ti porque Dios es justo. Dios te dará justicia. Con justicia serás adornada, dice la palabra. Y no tienes que hacer esos votos de venganza para mostrar lecciones, para ganarte una justicia que ya es tuya. Espero que esto te apoye como me ha apoyado a mí hoy. No quiero perder. No quiero sacrificar mis hijos, mi familia, mi hogar, por una venganza. Porque Dios ya me dio la victoria. Gracias.